¡Suscríbete al canal! Para ello hemos traído unos juegos que vamos a jugar este verano y cuáles nos hemos reservado para esta estación tan especial del año. Nuscuevas, buenas tardes. ¿Cómo estás? Quería coincidir en el letrero. Lo siento, lo siento. Te lo he dado ayuda. Quería hacer la alquimia. Hay que estar rápida. Estuve muy bien. Muchas gracias. No, no, ya no quiero decir nada. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas. Ah, nos he dado la mano a ti también. ¡Uh! Un fire, un fire. Bueno, tenemos... A ver, tenemos... Vamos a hablar hoy de varias cosas, pero principalmente de esos juegos que son para las vacaciones. Sé que es muy redundante, ¿no? Llega el verano y hacéis un especial de verano. Pues claro, es que es lo que queréis ver. Y además es que está todo súper vacío de noticias. ¿Por qué vamos a hacer un especial de invierno? Cero, dos cosicas. Es que no ha salido nada salvo la noticia falsa del GTA VI. Que no sé si lo habéis visto. No. ¿No sabéis lo que es? Ah, pues no. Dentro del juego, en GTA Online en PC, en GTA V Online, unos hackers han puesto el anuncio de GTA VI Coming 2019. Coming, sí. Rockstar Games Pre-Order Now. Y a la gente que estaba jugando, le sale eso y ha sido como la locura. Hasta Kotaku ha dicho, internet está lleno de falsos anuncios ahora mismo. Precisamente por eso. Porque hay que ser un poco cabrón, la verdad. Jugar con la ilusión de millones de jugadores. Sí, pero yo creo que la gente se espera que... Obviamente no va a salir porque tenemos Red Redemption a puntito. Claro. Muy jodidos. Es un poco absurdo, aunque sean estudios diferentes, pero no sé. Al final el Rockstar es muy grande, pero yo creo que no tendría mucho sentido a nivel de compañía, ¿no? El día que esa noticia sea real, ¡vamos! O sea, el día que de verdad se anuncie que venga el GTA VI, vamos a ir como mongolos sin cabeza. Bueno, vamos a hablar primero de... Ahora que tenemos un poquito de tiempo, que tenemos vacances, como se dice en Valencia. Digo, pregunto, ¿qué juegos de este año os habéis dejado ahí in the tinter y ahora en verano queréis jugar? Muchos. Uf, un montón. ¿De este año o...? Bueno, yo estoy contento porque dos así muy tochos que a estas alturas seguramente no los habría terminado, ya los he terminado, que son Far Cry 5 y God of War. O sea que, joder, con esto estoy contentillo. Correcto. Y luego, a ver, de este año, déjame que piense. Mira, Laser League le he dado bastante, pero le quería dar más. Y a ver, Laser League no tiene un modo historia. Es en plan, vas jugando... De hecho, se desbloquean cosas con el online. Momento, directo, sin abrir la puerta. Riguroso, directo. Laser League, pero Laser League en esto tampoco, ¿no? No, sí, pero que puedes decir, vale, es un juego que me apetece echarle más porque no le he sacado todo el partido, no he desbloqueado todo lo que había. Yo no he jugado mucho, la verdad, Laser League. No me ha terminado de enganchar en realidad, porque tampoco en realidad he jugado mucho las últimas semanas. Pero Laser League, igual el otro día cuando jugamos aquí en el programa, yo me lo pasé muy bien, pero también es un poco multiplayer. ¿Hay algún otro multiplayer así que sea muy veranígo? A mí me recuerda siempre el verano a Windjammers. Ah, Windjammers es muy verano. Sí, sí, sí. Es muy verano. De hecho, es uno de mis arcades favoritos y el único arcade junto con el Tetris donde soy medianamente competitivo. Porque, en general, el resto se me dan bastante mal. Joder, un día podríamos echar un Windjammers porque está en PS4. Ha sido mencionarlo y ha aparecido. En tu corazón. Un paquete para nuestro cámara. Y unas ganas. ¿Qué te has dejado este año en el tintero para jugar ahora en verano? Que lo ha dicho él antes. God of War, quiero terminármelo. El de Troy lo tengo pendiente. Es que tengo muchísimos deberes. Y, ah, bueno, de este año o ha sido el anterior, del anterior, Before the Storm, de Life is Strange, que tengo un montón de ganas y ese lo tengo pendiente. Me apetece mucho. No es muy largo, ¿eh? También es cierto que es diferente al resto de tal, ¿vale? Así que, bueno, esperemos. Y seguro que más. Seguro que más que no me acuerdo. Ah, me hubiese molado jugar más del año pasado al Dragon Ball. Sí, Fighters. Sí, y no sé por qué me acuerdo para este verano. El Fighters es este año. Mira, tengo un cristo montado, ya no sé qué es de este año, que es el anterior. Tengo un cristo montado. Pues sí, el Dragon Ball Fighter. Hombre, si hablamos del año natural, obviamente, yo me tendría que ir a, por ejemplo, a Origins de Assassin's Creed también, que es uno que tenemos ahí pendiente. Justo, sí, también. Tengo varias en la lista, pero de este año no voy a hacer mención más a esos. De hecho, sí, God of War no me lo he terminado, estoy in the process, pero cuando se pone una cosa muy complicada, pues me ataba, me ataba y juego a otra cosa y ya, pues ahora mismo estaba con Detroit, que es el que me he pasado dos veces. Sí. Bueno, me lo he pasado, diría, una vez y media, porque al final, he llegado al final y luego se puede rebobinar, entre comillas, vas a capítulo y dices, ¿dónde cambia la movida? En plan, banco negro, pues voy a probar el blanco ahora. Y bueno, ya sé cómo acaba. Se conozco dos finales. Dos de los ocho. Además, te lo pone muy bien, ¿no? Porque te pone un árbol. No, no, está súper bien, porque tienes una especie de, como, ¿sabes lo del mundial, ¿no? Sí. El cuadro del mundial con la semifinal, los cuartos, los octavos, eso, pero mazo largo, en plan, empiezas aquí, empiezas... Y claro, cuando terminas... Un árbol, vaya. Un árbol de toda la vida. Diagrama. Sí. Con tilde. La cosa es que empiezas, cada vez que terminas un capítulo, te hace... Y hasta que llegas al final del capítulo y te dice por dónde has pasado, si te has dejado alguna cosa lo puedes ver. Entonces... Oh, eso está muy guay. Está guay porque además ves camino por arriba, camino por abajo. Pero no en plan Street of Rage que te dice, has ido por aquí, no, no, no. Es en plan el árbol. Y escucha, pasa con esta gente que, no sé si tú eres un poco así, de jugando, querer ver todas las esquinas, de ansiedad, de búsqueda, pasa que se te queda ahí recomiendo. Y hay una cosa que está muy bien planteada porque si eres como yo, que en realidad te gusta, pero tampoco tienes tanto tiempo, entonces quieres verlo todo, pero de la forma más práctica y más productiva posible. Entonces coges el radar ese que hace... Punto amarillo, voy para allá. O sea, rollo, no te rayas porque al final tampoco quieres... Ver todo pero de lo que merece la pena. Claro, pero tampoco quiero, sabes, no puedo hacer que The Tories dure 30 horas, ¿sabes? Entonces, lo haces, pero no vale. Porque hay cosas que no aparecen en lo amarillito del radar. Entonces el radar en el momento este así, chuf, que te alejas de la persona. En el escane de Batman. Claro, eso es. No hay cosas que no salen, entonces hay cosas que tienes que descubrir yendo allí. No sé, se puede estar quieta. Perdón. Fíjate que es una pena que nos forcemos a lo que has dicho tú que, joder, si lo piensas, yo también lo pienso, lo de ser muy productivo en un juego. Y si lo piensas, es un pensamiento muy chungo y muy contrario a... Claro, de no estoy trabajando, estoy jugando. Pero muchas veces lo sientes como un trabajo y creo que conecta mucho con eso que estamos diciendo ahora, de en vacaciones tenemos tiempo y dices... Pero ¿sabes qué pasa en vacaciones? Que tienes tantos juegos en esa lista de o bien que te quieres pasar porque los tienes ahí inde aquí o porque tal. Entonces, joder, tengo que pasarme rápido esto para poder pasarme este y este también. Porque en realidad tenemos ganas de pasarnos todos. Provechito. Pero claro, porque estoy comiendo tantos juegos que al final me tal, vale. Bueno, entonces ya tenemos vuestros títulos de este año que no os habéis pasado, que os queréis pasar. Yo he dicho antes World of War, quiero... Es que no, es que ya me estoy yendo al año anterior, así que me voy a callar. World of War, ¿vale? Y diría The Rising 4, Frank's Big Package, que salió este año, aunque ya había salido para Xbox One el año anterior. Ah, salió este año para PS4 con todas las movidas. Entonces, bueno, tal. Ya digamos que lo he pillado un poco así, un poco con With The Pins, pero bueno. Vale, vamos a irnos un poquito más atrás. Juego clásico que tengáis ahí en el tintero que no os habéis pasado y que queréis hacerlo este verano. Buah, yo tengo muchos. El mayor, que igual me pesa más. Mayor o más. Y que depende mucho tiempo, Skyrim. Skyrim. Sí. Hostia. Pretencioso también, porque luego el verano no es tan largo como pensamos. Sí, dices, hostia, juego clásico. Es que en realidad Skyrim tiene seis años. Ya, sí. A lo tonto, ¿eh? Por más alto... Ah, salió en 360, ya podemos decir que es un clásico. No, a ver, no es clásico, me ha saltado ahí. En 360... ¿Clásico te refieres a más, o sea, de NES? No, no, para nosotros, para mí ya Skyrim, aunque ha salido en todas las plataformas, ya. No, me parece que es un clásico. Yo lo tengo ahí como en la cabeza, como un clásico que debería. No, no, de hecho yo me lo compré para Switch con la esperanza de jugarlo en Switch y pasármelo en los viajes y tal. Pero lo cierto es que With All The Love es un juego que si estás jugando en un avión, te entra un poco el sueño. Porque estás chucu, 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 chucu y tal, no sé qué. Y de repente estás así, de repente, uf, qué sueño tú. No he conseguido llegar ni al primer dragón. El primero que iba a decir es Metal Gear, pero soy consciente de que no... ¿Cuál? Como clásico, como empezar la saga Metal Gear. El primero, el del MSX, dices, o el Metal Gear Solid. El primero como clásico, pero... ¿El MSX? No, no, pregunto, pregunto a NUS. ¿Te refieres al de MSX o al Metal Gear Solid? ¡Ay, Dios mío, tranquilidad! ¿De Play 1 o el MSX? Sí, quería empezar la saga entera, la saga desde el principio. Comienza por el comienzo. Es que hay dos en MSX, entonces sería técnicamente... Tendrías que empezar por ahí. Claro, claro. No, no, de hecho, la saga... Es que ya sabéis lo que habéis hecho ahora mismo. La saga empieza en MSX. O sea, la historia... En ningún momento ha habido un reboot o algo así. O sea, la historia empieza en MSX. Acabamos de tocar la llave que abre la puerta. Y terminan la PS4. Pero no vamos a hacerlo. Es Canliner. Vamos a MSX, Scanliner, por favor. Vale, pues, un juegazo. Un juegazo. Bueno, que al final no lo voy a jugar. El MSX, el primero es un juegazo. Y el segundo, te digo yo, que lo juegas ahora... Sí. ...y jugablemente no te parece peor que Metal Gear Solid 4, por ejemplo. ¿Ah, sí? Estás tocando fibras ahí, ¿eh? O sea, Metal Gear 2 de MSX es la polla con cebolla. ¿Y vosotros de clásico qué? Pero qué coño. ¿Qué clásico queréis? ¿Qué no habéis jugado? Dale, dale. Canta claro. Le doy Earthbound Mother 2, que lo sacaron en la consola virtual de Wii U y me lo bajé. Me parece que el verano pasado. Yo me lo bajé también hace dos o tres. Sí. Diciendo que iba a jugar en verano y lo empecé y no lo terminé. Pero me apetece porque los RPGs son juegos muy de jugar en verano. De echarle horas y horas y horas y es maravilloso. Qué pena que no sea sumergible la Switch, ¿eh? Porque te metes a la piscina ahí, así, y te echas ahí tus Switch. Vale, ¿alguno más? Así clásico, clásico. Me gustaría este verano retomar, aunque me lo he pasado dos veces ya, Metal Gear Solid 2. Vale. Valorarlo diferente, ¿no? Sí, y por refrescármelo, porque en algún momento sacaría un vídeo de Skyliner. ¿Qué? Continuaré la saga. O sea, pero sí, sí, me apetece rejugarlo. Sí. A ver, yo voy a decir tres cosas que cada cual peor. Venga. Uno es, aún no me he pasado de las tofas. Y os doy un cuento, os lo conté ya, creo. Sí. Porque estaba jugando en Play 3. Porque cada vez que lo hice es como... Se quemó la Play, se quedó el juego dentro. He empezado en Play, aquella Play se rompió la Play 4, entonces perdí la partida. Yo qué sé. Entonces, es como la enésima vez que voy a empezar de las tofas. Y tienes maldito. Lo tengo maldito, es como mala suerte, ¿sabes? Entonces, como va a salir el 2, hay que apretar ahí el ojete. Luego también quiero pasarme otro juego que también me quedé al final y justo con el cambio de generación se me quedó enquistado. Había 28 episodios de GTA V by Tony M.C. en el canal de Tony M.C. de videojuegos. Vaya. ¿Con el modo de historia? Sí. ¿Entero? ¿Algún doblaje o era...? No, no, eso era tal cual, era tal cual. Sí, era... Pues yo qué sé, Vegetta, ¿no? Entonces, 28 o 30 y pico, no me acuerdo cuántos había. Y justo cuando estaba llegando al final pasó una movida personal y tal y no hice más capítulos. Y ya se me... Lo difícil es justo dejarlo ahí. Claro, y además en 360, o sea... Hay una movida del FBI y no sé qué tal que me quedaba nada y estaba ya a punto del FBI o lo que sea eso. Y estaba ya a puntico. ¿Y quieres retomarlo desde ahí o quieres retomarlo? No, no, ha empezado desde el principio. Muy bien. A tomar por culo, porque además lo voy a jugar en Play 4, que se ve un poco mejor. Sí, no, se nota. Joder, que se nota, es una locura. Muy, muy, muy guay. Yo me acuerdo que yo lo tenía en 360 y luego me lo compré en Play 4 y podías pasar de una a otra, pero me parece que era en los Lime. Me parece que los saves obviamente no, porque los saves son saves. Correcto, al final. Entonces ahora pues incluso dentro de mi propia casa me he tenido que pasar los saves de una consola a otra. Pero bueno, ese es otro de los... O sea, fíjate, GTA V clásico, The Last of Us clásico y luego tengo, entre ceja y ceja, Donkey Kong Country. Oh, buenísimo. Que es súper Donkey Kong Country, es de Super NES, que igual jugamos hoy. Y luego tengo Super Mario World, que no me lo he pasado, es el único Mario que no me he pasado. Yo tampoco me he pasado Super Mario World. Que suena como, ah, muy antiguo, tal. Gracias un montón. Es que no me lo he pasado y quiero hacerlo este verano. Y como último ya sería la hostia, pero me da a mí que en 15 días no me va a dar. Que no, claro. Que voy a coger de vacaciones. Igual me gustaría pasarme Red Dead Redemption 1. De carallo. Claro, que también es... El GTA y Red Dead en el mismo verano, venga chicos. Sí, sí, en 15 días. Venga chicos. Sabéis que al final vamos a volver a Fanny después del verano y habremos jugado a... Vamos, al Mario Run en el modo. Uno o medio, sí. Dos fases o algo así. Yo espero por lo menos pasarme Donkey Kong Country. Ah, bueno, nos conté. No. Bueno, nosotros sí. De volver de juego, he vuelto a Pokémon. ¿Pokémon Go? Pokémon Go. A mí me has hecho volver a Pokémon Go, pero ya, ya, se acabó. Sí. Nunca me vais. Han vuelto bastante gente. Vuelvo por un rato, no sé cuánto duraré. Pero bueno. Sí, la gente con el rollo del Pikachu Let's Go. Con la llamada de Nintendo. Por favor, no os olvidéis de Nintendo Go. Que va a haber movidas nuevas y después para el juego... A ver lo que duramos. Ya, yo lo he vuelto a dejar, aparte de por el tedio, porque estoy harto... Yo soy muy despistado y si voy por la calle con el Pokémon Go, me va a pegar una hostia o me va a atropellar un coche mínimo. La batería. Pero por la batería. La batería. Porque me jode un huevo o quedarme sin batería. Te jode un huevo y lo que coges en el Pokémon Go, ¿qué son? Huevos. Ahí está. Sí, sí, que los incubas. Qué bonito, la verdad. Huevos de la suerte. Bueno, bien. Y por último, antes de entrar en esos juegos, intentar desarrollar un poquito más nuestro pequeño podcast, ¿qué juegos habéis pasado en verano? Que tengáis un recuerdo así caliente. ¡Oh! Yo... Un buen recuerdo. Siempre lo dije y siempre lo diré y lo diré hasta morirme. El Firewatch es el mejor recuerdo de amor de verano que tengo de un videojuego. Es un juego de verano. Lo pasé en noviembre, creo. La que lo apretaba. Yo creo que lo jugué en verano también. A ver, Firewatch es un juego que dura seis horas máximo. ¿Ocho? Sí. Depende de lo que te regales paseando. Si no te regalas eso. Salvo que te tengas ahí, seas el nuevo guardabosques, te puede durar seis horitas. O ocho, máximo. Un paseo en el bosque un día. Total. Y en un día, en un par de tardes te lo haces. Y es muy bonito, es muy narrativo, contemplativo, walking simulator, acción, no esperes una... Es una maravilla. No esperes acción, pero desde luego que la narrativa y cómo está escrito es la hostia, así que os lo recomendamos desde Funny Games. Vamos. Te enamoras. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo... No. Guardo... Súper buen recuerdo de Persona 4. Hostia. Que lo jugué en verano también. Yo es que en los veranos siempre, casi siempre, JRPGs o RPGs. Y, joder, es que Persona 4 para mí es el mejor persona de todos. Es una gran persona. Gran persona. La historia, gran persona. Persona 4, la historia es fantástica porque es todo muy íntimo. Es un... Así como el 3 está ambientada en una ciudad, ya en un instituto, tal, el 4... ¿Quieres decirnos algo? Es un pueblecito. Es íntimo. Es muy íntimo, joder. Sí. Son personajes que están en un pueblecito. Además, siempre están haciendo referencias porque tu personaje viene en la ciudad y siempre te están diciendo, nada, claro, los chicos de ciudad, allí, todos, era muy caótico, muy no sé qué. Y, joder, con las Personas no se juega. No, no jueguen nunca. No sé si son todos iguales. Son juegazos. Es... Si no te gustan los RPGs japoneses por turnos, o nunca los has probado, Persona es el juego perfecto porque... Bueno, los Final he jugado. Sí, pero es que los Final son muy... ¿Cómo decirlo? Algunos están más europeos. Son muy abigarrados. Y los Final incluso en algunos momentos tienen picos de dificultad y de... Abigarrados. Eh, abigarrados. Recargado. Ah, vale. No sé, es murciánico. Murciánico. Abigarrados es murciano. No escucho en mi vida. Perdonadme, pero abigarrados no es una palabra. Garra piñada sí que es parecido. Tú has pensado en garra piñada, pero garra piñada sí que es lo que es. Yo no lo había escuchado, ¿eh? Tampoco. Pero, ¿ha agarrado piñada, has dicho? Abigarrado. Abigarrado. Como un jugador de fútbol. Exactamente. Pues, muy bonito. Yo me quedé... Es que te quedas ahí como si fuesen tus amigos. Son de mentira. Sí. Pero son tus amigos al final, los de Persona. Hablando de Amiibos, ¿habéis visto que iban a sacar Amiibos de todos los personajes de Smash Bros? Yo no he conocido Amiibos en mi vida, Julio. Yo tampoco, no me gustan. ¿Qué? No podemos girar la cámara ahora. Un momento. ¿Dónde están? Están allí, ¿no? Un momento. Pero bueno. Pero bueno, ¿qué ocurre? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos tienes? Así a la voz de pronto. Todos. O sea, te tiene que dar vergüenza decir cuántos Amiibos tienes. Con ediciones especiales también, ¿no? ¿Cómo? No, todos no, porque todos es imposible. Tengo la colección entera de los Amiibos. ¿Cómo todos? Todos los que han salido hasta el día de hoy en España, seguro. ¿Cómo te has quedado? Punto. No sé cuántos son, por eso más de 100. Pero te extraña. Pero si te has visto ahí esa muralla de Amiibos. Pero tengo todos los que han salido a día de hoy en España y algunos que han salido fuera que no hay en España. Vale, a partir de ahora voy a coger un Amiibo en cada fan y voy a ir poniéndolo aquí. Perfecto. ¿Vale? De nada, Nintendo. Bueno, la cosa es... A ver si me acuerdo. Nos has dicho... Yo no he dicho los míos. Yo he dicho que God of War... Los God of War me los he pasado en verano. Ah, muy buenos. Un buen juego de verano también. Los tres, el cuatro... Bueno, perdón, el cuatro no. El God of War nuevo. El Marvel's God of War. El God of War nuevo no me lo he pasado todavía. Pero los tres anteriores me los había pasado en verano. Y digo, ¿por qué en verano? ¿Por qué? Dilo. No me había pasado el uno y el dos y salía el tres para Play 3 y estaba un poco engorilado. Entonces dije, me voy a pasar el uno y el dos. Me fui al centro mail de la paguada, que es lo que era la game. Y me compré los dos de segunda mano. Me fui a casa de mi abuela. Cogí una tele de 14 pulgadas. ¿Recuerdas cuánto te costó? Creo que... Te diría que el dos me costó 25 euros y el otro 15. Son juegos caros porque son juegos buenos. Aunque pasen mucho tiempo. Me cogí una tele de 14 pulgadas que tenía mi abuela en la habitación muerta de risa. Y así me fui al jardín. ¡Pum! ¿14 pulgadas es una tablet? Es que las teles han crecido mucho. Sí, sí. Es que había teles pequeñitas. ¡Coño! Esas son de 14 pulgadas, leche. Ah, esas son 14. Pero sin vídeo. O sea, que era más pequeña. Entonces, cogí así puesta. ¡Pum! Me la puse en el jardín. Le puse unos cartones, así. A la tele. Así. Y estaba así jugando por la silla del jardín. ¿Los cartones por qué? ¿Para qué no tienes el sol? ¿Para el sol? Porque si no, no ves. Bueno, muy bien. Mucho punto interior. Y ahí, cuando llegaba tu abuelo y te decía Antonio a comer y de pronto veía un señor arrancando de la cabeza a otro señor ahí. A ver, ya tenía edad para hacerme pajas. Ya, ya, pero eso a las abuelas no les importa. Antonio a la abuela cuando... Mi abuela de lejos no veía nada, pobre. No veía la tele y menos de cazas de pulgadas, hombre. Pero tendrá que pasar un par de años desde que te haces pajas a arrancar cabezas, ¿no? Hay un tránsito... No, no. No hay la transición de... La línea 6. La línea 6. Es un mismo año. Trasbordo. Es el juego que mejor recuerdo así de verano. Simplemente porque el momento ese es muy especial de sacar la tele y la cosa afuera. Es un momento guay. Otros me pasan verano, pues no lo sé. Ahora mismo no me acuerdo. El verano pasado, alguno más, alguno me casqué. Siguiendo con la analogía. Sí. No sé si Little Nightmares me lo pasé el verano pasado. Es que Dios, ese recuerdo en general de no tener nada que hacer, ningún tipo de compromiso social, ni laboral, ni Dios, lo que era ser pequeño. ¡Qué horror! Yo quiero volver a esos años. También es verdad que cuando somos pequeños o más jóvenes no tenemos a coño. Sí, lo voy a decir. Sí. La primera vez que yo lloré con un videojuego fue cuando me pasé el Mario 64 en el verano de 2000... Joder, buenísimo. O en el 29, no me acuerdo. Estaba en León, en el pueblo, y llevaba jugando a Mario desde las vacaciones, desde junio, y estuve jugando hasta que me lo pasé, pues a lo mejor me lo pasaría en julio. Estuve todo el verano y cuando me lo pasé te ponen como unas imágenes de todo el juego y pensaba que era yo. O sea, pensaba que eran fotos de yo cuando... Y claro. Claro. Ah, sí, soy yo. Claro, si yo pasé por ahí justo, igual. Sí, fijo que sí. Y me emocioné porque era muy, muy bonito, la verdad. Qué guay. A los años le hice las 120 estrellas que no sabía que eso significaba algo, pero... Qué guay ese juego. Cómo molaba ese juego. Molaba, molaba. De hecho, me voy a ir a jugar a 64. Y me acuerdo el día jugando a ese que descubrí en Palacio mirar en el techo la fase del cielo. Me acuerdo ese día en concreto. Está lleno de detalles. Si os queréis pasar Mario Goddysi, entiendo, ¿no? Sí, por cierto, es uno de los que también tengo pendientes ahí en la lista porque lo tengo como a mitad. Yo estoy ahí en un mundo de gente que cocina. Estoy ahí con tenedores que bailan. Estoy un poco atascado. Necesito 18 estrellas. Ah, eso que está así. Quieren cocinar. Sí, justo. ¿En qué mundo? El mundo de la cocina ese. Ah, vale. Es muchísimo color. Es el Arquillanos World. Sí. Pues... O sea, ya voy avanzada. Fijaros cuando os lo paséis sin que sea una cantidad de lunas especialmente grande. ¿Se te ocurre un spoiler? No, spoiler. ¿Qué coño de spoiler va a haber? No sé. O sea, en Mario. No voy a decir nada, pero es que es de perogrullo, vamos. Vale, vale. ¿Sabes? Me levanto, eh. O sea, eso también pasa en casi todos. Porque en Mario Galaxy también llega un momento en el que cuando consigues todas las estrellas... No, lo que pasa es que te desbloquea como unas 3.000 movidas más. Eso es lo que contabas el otro día. Duplican las estrellas que tienes y además se desbloquea un mundo nuevo. Oh, qué guay. Y ese mundo nuevo os va a resultar familiar especialmente a los que habéis jugado a otros Marios. Vale, ¿qué es lo que ves desde un...? Ya sé lo que... ¿Qué se ha visto antes? ¿Qué se ha visto? En el juego. Se ve un momento, ves de fondo... ¿El qué? Tú estás en un sitio y ves de fondo otro sitio que dices... Eh, un momento. ¿Cómo me recuerdas esto? No sé de qué me hablas. No, espera. Yo igual no te puse. Igual te drogas. Bueno, da igual. Bueno, pero es que es el mejor... El mejor momento es cuando te pasas el juego jugar lo que se desbloquea. Vale. Dicho así y tal. Es un incentivo como una zanahoria en vuestra nariz para que vayáis y os lo paséis. Me acabo de acordar de uno que yo jugué también tele pequeña en el patio de mi casa cuando era pequeño con la Megadrive. Hostia. Sin cartones ni nada por la noche. La tele ahí fuera al raso. El Megaman. El X-Men 2 de Megadrive que se llamaba X-Men Clone Wars. Puede ser o... Miradlo. El primero de Megadrive era como bueno, no está mal. Y el segundo era brutal. Era buenísimo. Que me acuerdo perfectamente porque tú lo metías en el cartucho, encendías la consola e inmediatamente te aparecía un personaje. No había ni intro ni nada. De pronto, pum, cayó un personaje que era como aleatorio. Podía ser Cíclope, podía ser Lobezno. Y decía, hostia, ¿qué pasa aquí? O sea, el Megaman era solo Nintendo, ¿no? Y es que yo no tuve la Megadrive. Tuve Sega. Yo es que fui muy seguero. Jugaba alguna Sega en casa de colegas, pero de pequeña. Entonces me acuerdo solo de muy poquitos. Pues ese lo recuerdo jugarlo. Y además estaba súper guay porque llegaba un momento en el que te enfrentabas a Magneto y luego podías hacer un... No sé si era como un truco o directamente te lo daban como personaje seleccionable. Y entonces ibas con Magneto y eras la hostia ya porque podías volar. Qué guay. Increíble, increíble. Yo ese lo... Me acuerdo que creo que había uno de Super Nintendo que alquilé y lo quedé como un mes y medio porque se me olvidó devolverlo. No, pero te juro. O sea, lo alquilé, jugué de dos días y dije, mañana lo devuelvo. Y tú... ¿Cuál era? Y nunca me acordé. ¿Cuál? El X-Men de Super Nintendo. Ah. Me acuerdo de la portada, pero lo tengo ahora, pero no me acuerdo del nombre que es X-Men y movidas. ¡Guau! El Super Nintendo acaba de tener un flasazo de jugar al de Star Wars. Porque no hicieron... Uf, qué juegazo. No hicieron port del de recreativa, que era muy mítico. El X-Men de recreativa. ¿Puede? Igual sería ese, no lo sé. La verdad es que no me pareció gran cosa, pero se me olvidó devolverlo. Y un mes y medio después fui con mi padre. Papá, mira, que se me ha olvidado devolverlo. Quise alquilar un juego y me dice, si tienes uno todavía. Y te digo, hostia. Aquel. Y el hombre es muy majo, la verdad. ¿No te puso multa? Porque ya eran tantos. Es que eran 100 pesetas al día o algo así, porque cada día que te pasabas o algo así. ¿Qué dices? Sí, claro. Una animalada, eso. Alquilarlo eran 300 pesetas por tres días o algo así. Cada día que te pasabas eran 100 pesetas. Y te repite a un mes y medio y digo, joder, si es que lo podemos comprar. Y me dice, mira, dame... Ah, qué caro me resuelve. Dame 500 pesetas y ya está. Si son 3 euros, 500 pesetas. Sí, es que, joder, los videoclub... Sí, pero 300 pesetas alquilar. Me parece como muy caro. A ver, en el Blockbuster, que era la cadena esta famosa que ya está en Estados Unidos, cerraron, había... Pero quebró aquí también Blockbuster, ¿no? Era el azul. Primero quebró aquí y luego ya en el resto. Bueno, los locales de Blockbuster, que están vacíos todavía algunos, no están reacondicionados, que puedes encontrar películas, y puedes encontrar discos, juegos DVDs, de todo. Porque están ahí, la peña del Blockbuster eran los dueños. Se piraron y dejaron aquello ahí. En mi casa, en Pontevedra, en la parte del Blockbuster, al final de los últimos suspiros de muerte del Blockbuster, pusieron en el escaparate de entrada... A un euro o algo así. No, hacerte una tarjeta para poder sacarlo sin tener que entrar. Entonces tú ponías... Sí, como una... Sí, una dispensadora... Sí, sí, sí. Expendedora. Expendedora de... De películas. Y fue la anticipación de ese cuerpo ya que olía a tierra. Porque, vamos. Pero vamos. Pues nada, trotilófilos. ¿Vamos a... ¿Jugamos o qué hacemos? ¿Vamos a jugar? ¿Jugamos? ¿Por dónde empezamos? Pues, no sé. Yo creo que teníamos puesto el tuyo, ¿vale? Porque... Ah, bueno, falta de... A ver, vamos a jugar cada uno al juego que tenemos especial buen recuerdo, eso de verano. Pero ha faltado mencionar el que más me moló, el Fury. Fury que recuerdo desde hace un par de años, porque salió en 2016. Pasármelo en... Justo por esta época, más o menos. Era julio, si no recuerdo mal. Justo lanzamiento. Y hice reseña. Por cierto, en Orogamer, compañeros. Un beso a todos. Leerla. Sí. Y me flipo. Y ahora, siempre, en los veranos, cojo el Fury y me lo intento volver a pasar. Qué guay. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Joder, de esos también que tengo ahí en pendientes. Está muy guay. Ahora lo verás. Y la peña que no lo conoce, que lo conoce... Vale, entiendo que me toque empezar a mí, ¿no? ¿Qué me pasa hoy? No sé hablar. Sí, si queréis, vamos a... Te doy... ¡Me das paso! ¡Te doy paso! Bueno, Pim, Fury... Bueno. Y me voy a poner los auriculares, porque la música de Donkey Kong Country... Sí, yo también. No, todo solo es tuyo. No, todo es tuyo. No me robes. Pero bueno. Qué guay que recuerdo. Esta música, hay que oírla. Estaría guay oírla. Me muevo a la ratilla. ¡Cuidado! Sí, está. Lo que pasa es que no está muy alto. Dios. Dios. A ver, tengo que decir dos cosas. Primero, que la Super NES Mini va mejor que la NES Mini. Sí. Porque el delay que tiene la NES Mini es espectacular. Joder. Oh, ahí está, Didi. Ahí vas. ¿En qué...? Porque yo no me acuerdo muy bien del primer Donkey Kong Country. ¿Dónde estás, más o menos? ¿Esta pantalla a qué altura es? Esto no es muy avanzado. Esto es al principio, bastante al principio. Y ahora con las ruedas estas, pues podría seguir... Fijaos en una... Ah, toma por culo. Muy bien. Bueno, pues ya estaría. No, no llegó. ¡Uy! ¡Uy! Casi. Bueno, no pasa nada. Cuidado cuántas herpes. Joder, es curioso, tío, que... No... De Rare a Retro, que son los que hacen los Donkey Kong Country ahora. ¡Qué hijo de puta! No ha cambiado la jugabilidad tanto. Pues yo... Pero bueno. Oh, mató. Sí. Creo que... ¿Gameover? No, Gameover no. Esto es al principio del todo. O sea, me acuerdo que además, viendo la pantalla esta... A mí lo que me gusta mucho es, a nivel técnico, lo inteligentes que fueron innovando dentro de los gráficos. Porque al final no dejan de ser... Son como... Para mí son como GIFs. Sí, porque son eso. Son gráficos 3D. ¡Hijo de puta! Renderizados y convertidos en sprites animados. Mira, ¿veis? Ahí está un sprite dibujado a mano. De ver esto en el primero. Tú nunca llegaste a Gameover, ¿no? Eras muy buena, ¿o qué? No, joder. Yo nunca llegué al Gameover. Yo era muy buena, tío. Que estaba súper, súper bien. Pues me ha estado muy guay esto. Además, la pena es que yo creo que pierde calidad con el HD y pierde un poquito ese... Ese filter... Sí, ese suavecito que le dan las scanlines de las teles de tu... Ojo, ya tenía que meter el spam. ¡Coña, scanlines! ¡Sky, scan! Ya estaba haciendo spam de scanliner. Ahí vais. Mira, mira, pum. Entonces, esta la llevas por aquí... Ajá. Y va por aquí... Por aquí te la llevas... ¿Qué es esa cosa en la que están los bits? Porque es como una rueda de hámster... No, ¿esto? No, no. ¿Esto? Una rueda de piedra que está hecha para la maldad. Está creada para que tú crees maldad. Sí, porque son como unas ruinas aztecas. Eso es. Perdón, momento directo. Aztecas romanas, porque tienen columnas romanas. Sí, realmente no hay un rigor histórico, me parece a mí. No. Ni tampoco geográfico, por lo que puedo entender. Poco odio de esto. Pero, sobre todo a mí, a nivel técnico, a nivel jugable, me parece muy guay cómo responde bien a algo que realmente no se está... No sé, como te diría, generando en tiempo real o siendo un poco más técnico, ¿no? Pero me flipa cómo te colaban estos supergráficos en plan en una consola de 16 bits. Al final que eso... ¡Oh, hasta le guí! Sí, sí, sí. Bueno, no me voy a jugar, voy a ir un poco seguro. Además, con sprites bastante grandes, porque en esta época, mira Mario, o sea, mira Super Mario World, el sprite era más pequeñito. Sí, claro. Muy colorido y tal, pero era más pequeñito. Uf, me cago en la leche. Y a pesar de que son 3D renderizados y luego pasados ahí, luego tiene mucho retoque, porque la compresión del color quedaría mucho más cutre si simplemente lo hubieran comprimido para que cupiera en la paleta de colores de Super Nintendo. O sea, Didi, por ejemplo, la camiseta tendría como un montón de puntitos ahí chungos, tal. O sea, que luego los sprites y los fondos los retocaron muchísimo. ¿El Killer Instinct de la Super NES? Sí, la misma técnica. A ver, una vez consiguieron que funcionase la primera vez, ya todos a full ahí a copiarlo. Me acuerdo también del Stun Race FX, no sé si os acordáis. Sí, sí, sí. Que eran unos 3D un poco falso, pero en realidad eran los primeros 3D en consola, en consola moderna. O sea, en consola de 16-bitis. Es que eso es una mierda, una mierda. Bueno, tenías, a ver, Star Fox sí que fue como en consola, a ver, no se puede decir la primera primera, porque habría algún juego de consola que tendría polígonos. Joder, no sé, si nos vamos a Atari, ya tienes juegos con polígonos, o sea, el Asteroids y eso, pero... Sí, pero ¿cuántos polígonos? Ya, claro. Un polígono. Y sin textura, nada. Pero sí, Star Fox, y el que dices tú es verdad, Stun Race FX. Stun Race FX era un... Pero ya no recuerdo si salió antes o después de Star Fox. No, no, yo creo que Stun Race FX es el primer juego, eh... Es que aquí falta mi amiga la rana. Ahí está. Es que sin la rana no somos nadie. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Ahí va! Vaya fail. Ha patinado. Es una rana. Tiende a patinar. No, Stun Race FX, además, sé que es el primer juego 3D, pero precisamente además hice un vídeo en Scanline... No, perdón. Hice un vídeo en mi canal, que creo que está por ahí, que es un retro gameplay de estos. Y hago el primer juego 3D de consola de la historia, en realidad. Porque ese es el primero que aprovecha el chip FX ese de polla. ¡Ah! ¡Cago en diola! Pero vamos a ver. Puta rana, tío. ¿Y no puedes bajar abajo y saltar de abajo? ¿O tienes que saltar de abajo? No, voy a bajar arriba. No. No se puede. Esto es unidireccional. No lo sé, la verdad. Ahora te lo digo. Es que no recuerdo si es ese. ¿Qué pasa? ¿Que tiene mucho delay al saltar la rana o qué? No lo sé. El delay lo tengo yo en el cerebro. Delay que la quiero. Este es este momento que sales de la zona totalmente. Escucha, que yo ahora mismo estoy en la B, te lo digo. O sea, me estoy sintiendo un poco mal, la verdad. Porque estamos haciendo este gameplay. Y no consigo pasarme esta zona. Y ya sé por qué lo dejé de jugar justo el juego, justo aquí. Por esto. Por esto, ¿no? Por esto. Porque la fucking rana esta no vale para nada. Que sí, hombre, sí. Es que hace un salto un poco trospido. Pasa que se engañó un flaco. Ahora, hija de madre. Que tampoco te creas que tiene mucho más salto que tú, ¿eh? La rana. Hija de puta rana. Hostia, el puto güey. Cuidado con los cocos. Aquí tienes que dejar la rana para coger eso. Ay, ay, ay. O sea, rana tiene toda la pinta de ser venenosa. Es esto. O sea, rana. Ah, mierda. Rana, Didi. O sea, es un orangután. Montando en una rana del tamaño de un orangután. Correcto. Bueno. Es un orangután, si no. Ahí, ahí, bien. Supongo, no lo sé. Ojo, el... Orangután de aventuras. Corre, corre, corre. Es un gorila. Ah, que la rana se queda ahí. Claro, claro. Se queda atrapada. ¿Corre o orangután? Le entra el miedito, pero... Ah, shit. Ahora sí, se ha caído. ¿Cuáles son los negros que están súper enfadados? ¿Los gorilas o los orangutanes? ¿Cómo? Tengo dudas ahora. ¿Qué ha pasado, Anús? Para que este racismo de pronto... Este racismo... Este racismo chimpancero. Vale, y luego vamos aquí a ver al cranky. Que es que es un gorila, pero marrón. Que era un poco el M de... El M de Donkey Kong. El M que si hablamos de M de como... Ah, el monstruo. Bueno, bueno. Genial. ¿A qué te refieres, Anús? Están los gorilas, los chimpancés y los orangutanes. Claro, pues la diferencia entre... Los gorilas... Esto es un gorila. Las manos... No, estos son chimpancés. Uno es un chimpancé y el otro es un gorila. No, es un mono. O sea, esto no. Digo... Joder. El Donkey Kong. Donkey Kong se supone que es un gorila, ¿no? Es un gorila. Pero los gorilas son negros. Y él es marrón. Mira, pero... Mira, una banana con la pegatina de Nintendo ahí. Se ha hecho un poco de aquella manera, ¿eh? Pero se ha conseguido. Muy bien. Oye, vas... O sea, una vez ya cojo el ritmo, poco no hay quien me pare. Muy bien, muy bien. Dile que la quiero. Mira, no sé qué ha pasado con eso. Me ha pasado con... Mira. Que además... Mira, el escenario de un rabel. Mira esto, mira, mira, mira. Totalmente, ¿eh? Totalmente un rabel. Un rabel que te comas. A ver. Mira, pim. Y ahora ahí justo... Para acá. Es que me encantaba el momento ese de... De sentirte... De hecho, me pasa siempre con los... Con los... ¡Uh! Me pasa con los... Con los Mario y con tal... Me pasa que... Ay, hija. Espera, que está petando. Hablar y jugar a la vez. No, no. Es que ahora mismo me está petando en general. Bueno. Seré yo... Bueno la pera. Bueno, bueno, bueno. Donkey Lolito. Muy bien. Lolito Kong. Bien, bien. El buitre lanza cocos. Me cago en su madre. El ideario de enemigos, ¿eh? Son piedras, ¿no? Buenísimo. Sí, yo creo que sí. Porque si fuesen cocos me los comería, ¿no? Son piedras. Son cocos, hombre. Escupe. Mira. Puto buitre de mierda. Son cocos. Aquí todavía no estaba... El buitre no estaba en peligro de extinción, ¿no? No. Porque ya el Pac-Man ese pues se salió. Los buitres son buena gente. Si os acordáis en esta época había más juegos tipo Mortal Kombat, pero también de plataformas, con imagen capturada. Porque, bueno, esto no deja de ser un 3D que lo han capturado y lo han pasado en un sprite, pero que había imagen en plan de... El de Drácula, por ejemplo, de Mega CD era con... ¡No! Imágenes, o sea, con un actor y tal. Y eran siempre súper... El control era una mierda. O sea, tenían como delay y era una mierda. Y este juego, sin embargo, es perfecto. O sea, es control Nintendo súper responsive todo el rato. No, y además, joder, que no es... O sea, es efectivo. Es decir, es un plataforma. Si es rápido y si quieres ir más rápido, puedes ir más rápido. Depende de tu habilidad, obviamente. Pero no es... Joder. No es como, yo qué sé, Never... ¿Cómo se llamaba este? El de Never... El de Neverhood, ¿no? El que os lo dije la última vez. Y o el juego tipo Army Croc y tal, que eran rollo... O sea, que son tipo stop motion y tal, que al final son secuencias. ¡Epa! Ahí estaría, ahí estaría. Bueno, las proporciones están un poco enloquecidas en este juego. Bueno, si hablamos de proporciones de animales versus insectos, yo creo que sí. También lo estaban en Jumanji y nadie decía nada. No, en Jumanji todo tenía su tamaño. Mira, pumba. Rápido, vale. En cuanto me maten, se acabó. Vulture culture. Esto es un poco... Cultura de buitres. Estamos aquí en el parque Yellowstone. ¡Hala! La primera de la frente. Ahí va a salir en cualquier momento. Bueno, chicos, yo ya he terminado mi gameplay. Solo te queda todo el verano. Bueno, este juego, si le pillas ahí, entras en la zona en un par de horitas, te puedes hacer un speedrun, ¿no? ¿Tú crees? No sé. Bueno, igual dos, no mucho, pero cuatro. Rafa, ¿te conecto? Sí, o conectas de tú. Como estás tú cerca de los cables, ponte la que quieras. Igual. ¿Quieres ver un Fury? Oh, Scanline. ¿Qué hace ahí? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Cómo ha llegado hasta aquí, Nus? Nus, ¿qué haces? Tonta. Luego tenemos aquí, por ahí abajo, a Scott, que es el perro de Tony. ¿Qué pasa? ¿Se ve? Sí, se ve ahí un poco la cabecita. Que ha visto que Nus se metía a hacer cosas y ha dicho, ayúdame, quiero jugar. Ahí se le ve, ¿ves? Scott. Qué gran programa este, la verdad. Nus se ahorca. Nus se ahorca con el cable. Está súper bien pensado esto de cambiar el HDMI, así, la verdad. Sí. Tenemos que poner un Switch. Es que es el primer Funny Games que cambiamos de consola. Sí. De hecho, ahora mismo tenemos que encenderla, ¿no? Entiendo. Sí. Vale, guay. Ven aquí. Bueno. Fury. 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 Yo me lo compré. Mira. Ahí está. Hola. ¿Qué pasa? Menudo caballo, ¿eh? Menudo caballo. Madre mía. Perrazo. Muy bien. Y es un cachorrín, ¿eh? Ahí me lo veis. ¿Qué tiene, Tony? Un año o algo. ¿Está en tu cuenta, Nus? Sí. Sí. Vale, pues lo vamos poniendo, si quieres. Ahí está. Venga, cuéntanos, Nus. Haznos una review. A ver, este juego tiene, primero, la parte de arte de este juego me flipa, me flipa. De hecho, vosotros visteis... ¿Cómo se llamaba este? ¿Cómo se llamaba este anime? ¿Samurai? ¿Cómo se llamaba? ¿Samurai Champloo? No, no, no. ¿Afro Samurai Jack? ¿Afro Samurai? ¿Afro Samurai? Vale. Pues Takashi Okazaki, que es el creador, hizo unos diseños para este mismo juego. Tiene una banda sonora espectacular. Mola un montón. De hecho, había juego de Afro Samurai que no estaba mal, si no recuerdo yo mal. Sí, sí, sí. Efectivamente, pero no lo jugué. ¿Y qué pasa? Joder, pues tiene sentido, porque recuerda... Un montón. O sea, un montón, el protagonista, recuerdo un montón. Pues Fury va de un pavo, que es escarcelado, por... Ah, bueno, está desde el principio. Por un pavo, y la movida, lo más guay del juego es que solo va de jefes finales. Pero jefes finales que tienen el mismo tamaño y las mismas posibilidades que tú, digamos. Es un shoot-em-up, tienes que ser rapidísimo, mola un montón, y aprender todos los movimientos de los enemigos que te vas encontrando. Entonces, es mejorizar combinaciones. O sea, no es... Yo pensé que era hack and slash. No, no. ¿Es de disparar? Sí, son disparos. Anda, leche. Y es una maravilla, pero una maravilla. Los colores y todo. Sí, yo lo jugué en su día, en la primera parte, y tenía buena pinta. Voy a pasarlo, ¿vale? Para que veáis lo que es un combate. Artísticamente es chulísimo. Sí. Les gusta el neón, se puede decir. Sí. Entonces, hay una parte de historia principal, bueno, historia principal, entre comillas, para que vaya sabiendo un poco la historia de este pavo, en el que va teniendo monólogos interiores y sabiendo un poco por qué va buscando estos enemigos, o tratando de descubrirlo. Sí. Y en un momento dado aparece un compañero, un conejo loco, que recuerda a la parte esquizofrénica de Donnie Darko. Sí. Un compañero mental, así. Qué guay. Y eso, lo más guay es que son todo enemigos, con las mismas posibilidades, digamos, que tú. Son el mismo tamaño y únicamente te vas moviendo de jefe final en jefe final. Ajá. Y es eso, aprendes, uy, aprendes las combinaciones que van teniendo los enemigos, de ataques, tienes, es rapidísimo. ¿Tienes autoapuntado o apuntas con el stick? No, no, apuntas con el stick. Ajá. Tienes esto verde, son vida, cuando está este punto, o sea, cuando se le pone ese circulito, significa que puedes atacar más. Y el resto lo haces con joystick. Vaya, le echo de cola. Qué guay. Que no me acuerdo bien de los controles. En su momento es que no vi mucho las reviews, solo vi pantallas de juego y eso. Y no recordaba que era shooter. Y mola, porque hay muy pocos shooters a pie. A ver si me acuerdo ahora. Que en la época de los arcades, de los 8 y de los 16 bits, había un montón, tipo Icarus Warriors y Cabal. ¿Sabes la movida? Que me estoy acordando ahora. Vale. Acabo de ver, tipo tutorial de principio. Hay una serie de vida, si tienes la verdad de vida, y los cuadritos de abajo, que son cuántas veces puedes tener la vida completa. Tienes que acabar tantas veces con él. La cosa es que este juego es bastante importante, más o menos, con la música, los efectos, para que sepas anticipar cuando va a hacer cada uno de los movimientos. Estoy aquí, que estoy jugando sin los cascos. Ah, sí. No es una excusa, pero es verdad que ayuda bastante. Es algo que, si no lo sabes antes... Porque es sincronía todo. Si no lo sabes antes de... ¿Te lo subo un poquito? Ah, no, no te preocupes. Te puedo subir un poco. Ya, que se lo sabe de memoria. A ver si... A ver. No, pero es que, si no lo sabes antes de empezar a jugar, es una putada. Porque yo me acuerdo de jugarlo sin saber esa movida. Y vacío, claro. Y vacío absoluto. Y luego, cada vez que le bajas una vida al enemigo, los ataques van haciéndose más complicados. Por ejemplo, aquí, esta vez tengo que bloquear un par de veces y luego dar tajo. Ahora él empezará con otra combinación de ataques que voy a tener que aprender. ¿Cómo tiro cargado? Ah, vale. ¡Uf! Tiro Nus cargado. Si me da tiempo. Es una combinación súper chula de shooter y hack and slash también. Yo no lo veo... O sea, yo no veo que... O sea, entiendo que no tenga un mercado muy grande. Es buenísimo. Pero es un... Es buenísimo. Tiene una buena pinta. Y te puedes echar aquí horas. Y te picas un montón, además. ¿Sabéis qué es lo que yo creo ahora también? Que hay un problema de oferta. Que hay como mucha oferta. Y hay como muchos juegos muy buenos. Y creo que eso es una... Es un problema con el que contamos y con el que convivimos los fans de los videojuegos. Hay saturación, está claro. Hay muchísimos juegos buenos y de repente para jugar a uno no puedes jugar a otro. Y si quieres jugar a Fury vas a tener que dejar de jugar. A mí me ponen un aprieto. Pero es como, vale, pues si quiero jugar a Fury tiene que ser más de mi tipo. Entonces tienes que encontrar. Lo bueno es que de esa oferta también hay juegos que son casi... Que parece que están hechos para ti. Sí. También eso es bueno porque al final, bueno, pues digamos que de alguna manera solo juegas los juegos que están hechos para ti. Ya me voy acordando, ya me voy acordando. No tienes mucho, ¿no? O sea, al final no tienes que jugar a lo que te dan, sino que juegas a lo que quieres. Sí. Y también ahora yo creo que la clave está en saber elegir. Saber elegir qué juego vas a... O qué tipo de juego sabes ya que te hace disfrutar más. Sí, exacto. Es qué juego vas a jugar. Yo sé que si me pongo a jugar a Detroit o me pongo a jugar a un juego de Big Cage, sé que no me va a llevar mucho tiempo. Que no me va a llevar muchas complicaciones. Y también que, bueno, que narrativamente estará divertido o tendrá sus cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso cuando sale uno, sé que si me siento a pasármelo, no van a ser más de dos o tres tardes. O cuatro o una semana máximo, ¿no? Y han sido noches de... Noches de... De Bohemia. Noches de Bohemia, no. Pero noches de jet lag y Bohemia e ilusión. Y al final he conseguido hacerme con el juego. ¿Veis cómo va, cómo es evidente el arco de dificultad que va cogiendo según la barra de vida que va pillando? Sí, que se vuelve loquísimo, ¿no? Sí. Madre mía. Menuda skill, ¿no? Nos estás dejando atónitos. Atónito en sí. Bueno, me voy a bajar esto en un momento. ¡Uy! Al palo. Uf. Ojo. Entonces ya sabes que cuando ataca con esto, con esto, hay que esquivarlo así. ¡Ah! Vamos, tú puedes. Tengo que bajarle toda la vida para que se le ponga ese circulito naranja y poder acercarme. ¿Se pone muy Valet Hell al final? O sea, muy loco. Sí, sí. A medida que vas pasando los enemigos. Y mola un montón que eso, que sean todos jefes finales. No hay... No hay intermedio. No hay intermedio. O sea, eso lucha. Sí. Vas y después de este tendrás otro. Exacto. Tienes una transición que te cuenta las movidas, ¿no? Supongo. Y luego... Esta es como la parte final para esta barra de vida, para acabar con esta parte de vida. Que me lo bajo en nada. Y digo, me voy a bajar en nada. Oye, Scott está como una alfombrica. Sabe que hablamos de él y abre los ojos, eh. Jodido. Está ahí más bien. Más bien que nada. Joder, en este tipo de juegos cuando le coges el tranquillo y ya no piensas lo que tienes que hacer, sino que reaccionas, pues eso, casi al sonido y a las pistas visuales. Es una sensación maravillosa. Bueno, a ver, igual... Sí, es muy gratificante. Es muy guay. Es un poco exagerado decir, en plan, guau, tal, pero... Es muy guay. Es una sensación maravillosa. Yo esperaba algo más de una sensación maravillosa. En plan, no sé, me casé. Pero sí, sí, te entiendo, entiendo lo que quieres decir. Es muy guay cuando juegas automático. No, es cuando... Joder, me acuerdo. En el Batman, en el momento en el que te van a hacer las coreografías en los Arkham. Sí. Y empiezas pa, 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 y llevas 37 veces que no te han dado. Y no sé cuánto tal. Es la hostia. Y supongo que es un poco... Va un poco por ahí. Yo tengo que decir que no es mi... No es mi tipo de juego para nada. Así, entre nosotros. Que está guapo, pero que no es mi tipo de juego... Porque te relajas ya. No es ya, Kona. Pero bueno, de verdad que cada uno tiene su... Ahora. A mí lo que me gustaría es que sacaran algún hack and slash triple A. Bueno. Con una estética parecida. Muy sencilla. Porque ahora mismo tenemos los Bayonetta y también David May Cry. Que es una estética muy abigarrada. Abigail. Y yo me lío, joder. O sea, yo me... Es una epilepsia. En plan, tienes que estar atento a millones de estímulos y no estás atento... Por ejemplo, Metal Gear Solid Rising era... También un poquito barroco, pero era un poco más sencillo de leer. Metal Gear Solid Rising mola mogollón. A mí me parece que estás súper infravalorado. ¿Mato a un mes? ¿Te mató? Sí. En la dama de Elche. Me mató una vez. Me mató una vez. Entonces ya tienes para... A mí, por ejemplo, él me pasa también en... No sé si cuál iba a decir. ¿Has dicho tú el Devil May Cry? Sí, Bayonetta. Bayonetta, eso te iba a decir. Bayonetta. Bayonetta es lo más loco que he jugado en mi vida. O sea, el 1 ya me parecía loquísimo, que además no salió en España. Me lo tuve que comprar en Hong Kong. Y luego ya lo sacaron en España años después. ¿Cuál? El Bayonetta 1. El Play 3. ¿El Play 3 no salió en España? No. Lo sacaron, o sea, lo sacaron, pero como un año después. O yo qué sé cuánto. Yo me lo pillé en 360, no me acuerdo. No, ni en 360 tampoco. Era rollo... Cuando tú te lo pillaste... ¿Sí? Ya llevaba un año y medio en Japón. Ah, vale. Sí, sí, sí. La típica mierda. Que tardó en llegar, sí, eso es verdad. Y yo me quedé un poco pizcueto. Y luego cuando salió el Bayonetta 2 de Wii U, en este caso, nada más empezar, llega la pava, te dispara con el tacón, aparece una criatura más grande que la puta ciudad y dices tú, pues nada. Ok. Pues bien. Pasa un poco en Mario Odyssey, en algunos momentos tiene cosas de Bayonetta graciosas de encontrar enemigos muy grandes. No juega el Bayonetta. ¿No? No, otro pecado que debería... Ah, es que es un juego. Lo ponemos así. Ya. Al final... Ya. Bayonetta es súper satisfactorio, pero eso, cuando tu cerebro ha aprendido a desechar todos los millones de impulsos visuales que te llegan a la vez y a decir, vale, pues solo este sonido, solo este resplandor, cuando sale el bicho. Pero ahí me agobia un poco, porque eso es demasiado barroco, tío. Ay, joder. Me acuerdo cuando vi jugar a Víctor Chico Nuclear, al Bayonetta 2, que se hace todo platinos. O sea, es acojonante Víctor en ese juego, es la hostia. O sea, y era yo que lo estaba viendo y no estaba jugando y no me enteraba de muchas cosas. Decía, o sea, ¿cómo sabe qué le tiene que dar ahora? Porque yo no he visto ninguna pista visual. O sea, no he visto el típico resplandor o la típica mierda, ¿sabes? Y el combo tal. Brutal. Bueno. ¿Nus morirá o no? Tú lo ves. Está ahí. ¿Cómo morirá? ¿Cómo morirá ahora? Yo recuerdo que este me lo cargué, pero me he puesto un mogollón, ¿eh? Sí, esto es primero, un poco más tutorial para que veas. Pero es que luego flipas, ¿eh? Cómo se ponen de difíciles. Luego es una pasada. Y premia mucho el que vayas bien a tiempo con los bloqueos. Sí. Haciendo que cada uno de los bloqueos acertados se te convierte en un poquito de vida. Bueno, está guapo también que te diga por dónde tienes que ir y además te dice, si te pones aquí, te voy a fuquear. Pero si te pones aquí, no. ¿Ves? Como en las rayas rojas. Sí, sí, sí. Pero joder, este es... Y para empezar así, ¿eh? Empezas el juego así, pum. Sí. Para acá. ¡Oh! Te la hizo. Te la hizo. No sé si lo has dicho, Nus. ¿Está en difícil? Porque tú eres muy de ponerlo en difícil. Está en normal. Cuando ha elegido la dificultad está en normal. Sí, lo puse en normal. Y le van a dar para el pelis. En mi casa lo estoy jugando en difícil. ¡Oh! El bloqueo de la vida. Parry. Escucha, pero es que está chetadísimo este pavo, ¿eh? No le quita nada. Vaya. Vaya. Vaya neta. Y jode mucho también que cuando tienes prisa en este juego es peor. Porque si das un ataque cuando no tienes que darlo, te quita vida. No puedes hacer nada. Ahí le has jodido. Pues que tiene muchísima vida, tío. Sí, tiene, sí. Cuadradicos, eso. Vamos, le queda nada, le queda nada. Le queda nada. En esta. Venga, Nus. Ahí está. Vale, ahí está, pues uno. Esta última ahí fuera. Es verdad que este primero también recuerdo que me costó, porque no estaba familiarizada con este tipo de juegos y tal. Y, claro, tienes que entender al principio qué significa cada cosa. Bueno, escucha, es que esto en realidad es el galaga este o... A esto me refería yo con lo de que si se ponía valed hell, pero joder, si se ponía al principio... Hombre, guay que puedes disparar a las bolas, pero aún así es bastante loco. Wow, me va a trotar la puta cabeza, ¿eh? Por ejemplo, rosa tienes que pasarlo así. A ver, esto es muy... Ya sé que queda feo decirlo, pero es muy Dark Souls en el sentido de que llegas y te enfrentas con este tío para decir, venga, acostúmbrate de lo que te va a venir. La gente dice también que los Dark Souls al principio sí, pero luego menos, ¿no? Sí, e incluso con las entregas, o sea, el primer Dark Souls te parece súper difícil y Dark Souls 3 ya no te parece tan difícil. Y no porque no lo sea, sino porque ya tienes el ritmo cogido. Vamos, vamos, que no me mate, por Dios. Claro, es como cuando se puso el elogio a jugar a Bloodborne, que está, me acuerdo, en Londres fuimos a probarlo y se puso a... No, ha muerto, pero le queda una vida. Podría matarlo, pero... Podría, pero no quiero. Podría, pero... ¿Y qué decías por lo del elogio? O sea, ¿por qué lo decías? No, porque él ya venía de jugar el rock, los Dark Souls, y lo tenían súper mamado y Muska también cogió el Bloodborne y empezó directamente a full, ¿sabes? Sí, sí. De todas formas, por muy pillado que lo tengas, siempre hay un momento súper frustrante. Y lo que es curioso es que cada uno no es siempre con el mismo boss o la misma zona, sino que cada uno de pronto se le atraganta una parte. O sea, hay gente que por lo que sea se le atraganta la bestia clérigo y hay otros que en la segunda y se lo han pasado. A mí, por ejemplo, se me atragantó en el Dark Souls el Capra Demon, muchísimo además. O sea, me hostiaba de mil maneras. Y un colega, sin embargo, me dijo, hostia, me lo pasé a la primera. Y yo, pero hijo de puta. ¡Dios! Vale, ya está, ¿eh? Ya está. Vale, pues pausa si quieres y cambiamos de game. Este también es que es mucho. Se nos está yendo un poquito de hora. Es mucho de aprendizaje. Sí, nada, ahora ponemos... Yo he elegido Metal Gear Solid 2, que es el que he dicho que voy a tirar. Pon la PS3. Es la que no tiene etiqueta, NUS. La gente estará flipando ahora mismo. Y también está guay. Lo que me apetece hacer, ya digo, que va a ser como la tercera vez que lo juegue. Aunque llevo dos años sin jugarlo. O sea, que ahora mismo no sé cómo llevaré los controles, porque si os acordáis los controles de los Metal Gear. Sobre todo los primeros, incluso hasta el 3, eran un poco raros. De seleccionar armas con los gatillos, disparar con un cuadrado... Tener que dar al cuadrado, dejarlo pulsado, aguantar un... Ah, está aquí. No, es Metal Gear. O sea, Metal Gear realmente no era controller friendly. Era un poco cristo. Bueno, no sé qué ha pasado. Aquí. Ah, vale, que ahora se pondrá. Ok. Ahí está. Esta es la versión SHD. Sí. De 3, Peace Walker, tal. Que son conversiones súper buenas. Podría empezar directamente con este, ¿no? Y no con los primeros primeros. No, lo sigues que empieces, por lo menos con el Solid. El de Play 1 tienes que jugar. Sí. Es así. Esa es impecable. Tienes que jugar, sí o sí. Es que presión. Not pepinable. ¿Lo pillas? No pepinos. Que digo que es una conversión muy buena, porque este juego lo hicieron un port a PC terrible. Porque es un juego que estaba muy, muy, muy pensado para la arquitectura de PlayStation 2. Entonces, por ejemplo, tenía muchos efectos de partículas, porque PlayStation 2 no era buena en otras cosas, ¿no? A lo mejor no podía tener muchos polígonos o lo que sea, pero tenía una parte dedicada en el chip gráfico para partículas. Entonces, luego tenía otros efectillos que los hicieron así, programándolo con mucho, yo que sé, con mucha picardía. En plan, los reflejos que salen al principio en el tanker, en el barco en el que te subes, estaban hechos de una forma súper artesana. No era una textura que reflejaba, sino que era el modelo de Snake, dado la vuelta, duplicado, dado la vuelta, sobre una capa que tenía una opacidad de 50% o algo así. Y entonces parecía totalmente un reflejo en la lluvia, pero era súper guapo. Madre mía. Qué refresco. Entonces, yo que sé, aquí tengo, voy a poner, me parece que sobre el 7. ¿Te has traído tu partida? Sí, por no empezar al principio, al principio. ¿Pero cómo lo has traído? ¿Un USB? Claro. Joder, ¿eh? Esto. This is dedication, madre mía. Esto es pro. Poca broma. No sé si es... Estos datos pertenecen a otro usuario. No, soy yo. Te lo juro. Se carga, se carga igual, no pasa nada. Lo único que no te deja guardar, pero no está ahí, bueno. Para el objetivo, lo cumple. ¿Estamos viendo? ¿Vamos al barco? ¿O dónde vamos? No, estamos ya en la parte de Raiden. Y esta, si no me equivoco... ¿Por qué lo hizo? A ver, voy a... ¿Por qué quieres jugar con Raiden? Bien, tengo la cámara. Joder, mi USB de la hostia. Este, os lo he dicho alguna vez, ¿no? Para mí es el mejor Metal Gear. Sí. O sea, por lo menos el más ambicioso. A pesar de Raiden. Raiden es un gran personaje muy, muy, muy incomprendido. Bueno, esto es lo primero que te volaba la puta olla. O sea, tú haces así, ¿no? Por cierto, tengo que apuntar con el stick izquierdo, que es lo más antiintuitivo del mundo. Sí, no, no. Esto en Play 2 era como... Esto en Play 2 era... ¿Qué coño me estás...? Esto, tío. O sea, cada copita de estas... Pero por eso Kojima... Los juegos de Kojima son mazo caros. Es una maravilla. Es que, tío, cada una se rompe con... ¿Y los platos? Los platos, a ver. ¡Oh! Se rompe cada pila de platos. Ahí está. Brutal. Y luego el recargo tenías que hacer dos veces al gatillo. Entonces, si no me equivoco, ahora tenías que desactivar... Estoy desactivando las bombas de Fat Man. ¿Se acordáis que el Metal Gear Solid 2 es Raiden, que va aquí al Big Shell. Empieza con Snake y luego sigue con Raiden. Y hay como un nuevo grupo de terroristas que se llaman los Sons of Liberty. Que atacan esta especie de plataforma petrolífera enorme y tal. Entonces, aquí es uno de los enemigos que se llama Fat Man. Que es el enemigo más Kojima, probablemente. No llegaremos hasta él, pero si os acordáis es un señor gordo con patines. Y entonces tenemos que desactivar sus bombas. Que me parece que me lo dice el coronel aquí. Mítico, mítico códec. Que, por cierto, te dará un ratillo aquí en Metal Gear Solid 2. Ahí ves. Entonces, Steelman, que es un tío que luego en... Steelman, el hombre todavía. En Metal Gear Solid 3 sale como... Creo que es... ¿Paramedic se llamaba? Ah, joder, ahora se me va. Que luego se supone que es uno de los fundadores de los Patriots. Pero aquí aparece la primera vez como un pavo que te ayuda y ya está. Entonces te da un sensor para que vayas por todo Big Shell, que es enorme, buscando las bombas de Fat Man. ¿Y cómo las busca? Por un olor. Porque Fat Man, su firma personal es poner un olor característico a la bomba. Hola, rollo... Me encanta. Hola. Y el... Tienes una movida que lo huele. Y tienes un detector que no está aquí, que está en ítems. Es este sensor. Aquí, tal, detecta, tal. Pero antes necesito... Necesito activar... Para que salga la pantalla del radar, tengo que activar estos terminales. Que era una cosa un poco coñazo este juego. Qué buen pelazo. Que para el radar tenías que activar cada uno de estos terminales. Bueno, eso es como las atalayas. Sí. Guay. Ya, pero es que... Volvemos al detalle del maldito Kojima. O sea, hablamos que estamos en Play 2... Ahí está el río. Y el pavo está, primero, poniendo fotos por las paredes, luego revistas, luego meter a los cadáveres. Es que el 2, el salto del 1 al 2 es tan loco que los cadáveres... Dejas a uno jodido y lo tienes que guardar en un armario o guardar en un tal. Eso no se había visto en la puta vida. Vale, escucha. Pensad que me tenéis que vender porque tengo que jugarlo. Es probablemente el juego más el 2. Probablemente sea el juego que cambió todo. Dios. Vale, vale. Se apreció un nuevo estándar como juego de aventura, de acción. ¿Verdad? Sí, porque mezcla un montón de cosas. Vale. Las mecánicas... Es infinito. Ahora mismo son... Es jodido. No, es que me han dado ganas de jugar. De puta mierda. Las mecánicas son chungas. O sea, ves que lo controlo con el stick, pero los cambios estos de cámara es un poco raro. ¿Vale? Porque tienes que estar usando a la primera persona todo el rato. Tienes que adaptar a Kojima. Sí, es muy poco antiintuitivo. Pero está muy bien porque te lleva aquí, por ejemplo, pues vas buscando las bombas. Hostia, está aquí, pero ves el olor, pero no la ves. ¿Sabes? Es como, hostia, ¿dónde está? ¿No? Tienes que ir buscando por otro sitio. Y aquí yo estuve un huevo de rato porque pensaba que estaba detrás de este espejo. Lo mismo que puedes romper todas las putas partes del espejo. O sea, esto es demencial. Qué guay. Es Play 2 esto, ¿verdad? Qué guay. Esto es Play 2. Vale, que esto es la versión HD. Pero en Play 2 se veía igual. Es Play 2, pero es una pasada. Claro, exacto. No es HDMI, pero ya está. Y en Play 2 iba a 60 frames por segundo. O sea... Es pasado. La polla. You sit in your panties. Entonces aquí, yo después de horas y horas, de pronto me doy cuenta de que esta mierda está aquí arriba. Es que esto me costó la puta vida. No es fácil para nada. Para desactivarlo, coges el coolant, exactamente. Y con el joystick izquierdo apuntas. Y con el cuadrado. Tengo la cámara que nos graban nosotros. La tengo justo delante, ¿vale? O sea, que no veo una mierda. Pero bueno, supongo que es... Puedes mirar ahí si quieres. Y ahí ya está desactivado. Ok, Snake. We got it. Right in here. ¿Ves? Este es el que digo que luego es para mí, Dick. A mí realmente la única cosa que me dolió, entre comillas, entre el 1 y el 2, es la falta del doblaje. Sí. Claro, porque en el 1 es muy mítico. Podemos entender que si eres un purista y te gustan las películas en inglés y tal, y eso que yo normalmente las películas, las series y tal, las veo en inglés porque son mejores en general. O por lo menos en algunos doblajes, de verdad, que arreglan las películas. Porque hay actores que son malísimos y los actores de doblajes que son mejores arreglan la peli. Yo en general me gusta ver en versión original porque el casting se busca también por voz. Porque cuando el actor es bueno, está actuando con la voz y hay actores ingleses que modulan la voz. Y hay algunos, pero también hay algunos que son una mierda. Pero también me pasa que el doblaje lo siento tan artificial, tan forzado, el tengo que hacer, no sé, como muy de plástico. Estamos en España, y tener el doblaje hace que llegue más gente. Claro, pero el doblaje es por la dictadura. Porque no interesa. Ya, yo sé que Franco ya lo van a sumar y van a quitar la cruz. Por eso España, Latinoamérica en general y Italia tienen de los mejores doblajes. Porque ha sido unas... Claro, llevamos años siendo los mejores. El resto de Europa, pues mira... Pero no es una cuestión de que tengamos más talento, sino que... Mira, en los países nórdicos... Llega un más tiempo haciéndolo. En los países nórdicos ponen toda la televisión en versión original, subtitulada, y los niños les piden a sus padres que por favor les llevan al colegio porque quieren ver la tele. Es que está dado la huelda. O sea, entonces da mucha lástima ver cómo... Eso sí, el doblaje en España es una pasada. Eso está muy bien hecho. Tenemos los mejores actores de doblaje del mundo, reconocidos año a año. Sí, sí. Pero luego nos da cosa ver una peli y que el protagonista es Aladdín. Así como es también, yo qué sé, Charlie Sin, tío. El que dobla a Charlie Sin es todos los protagonistas de los malos. Porque a lo mejor tú no lo entiendes y no quieres pensar en ese momento en tener que escuchar, ¿sabes? Así es por costumbre, creo. Claro, pero tienes que prestar atención al nivel de estar escuchando. Me pasó el otro día en París que fuimos a ver el lanzamiento de una Jordan y los pavos me dijeron... O sea, lo pavos me dijeron en una película de una hora y media, en inglés entera, sin subtítulos ni nada. Y el cerebro, o sea, yo en inglés lo entiendo perfecto, no hay duda de eso. Sí, además tú, joder, que hablas guay inglés. Pero que el problema es que estás durante una hora y media sin un subtítulo con 17 personajes diferentes que están haciendo entrevistas y no sé qué y tal, y tienes que estar prestando la atención de la hosca. Eso sí, pero te lo puedes poner... Te explota el cerebro. Subtitulado, claro. Yo pongo subtítulos en inglés, eso por ejemplo es algo que sí que hago. Y luego ahora tienes... ¿Dónde está el pedo? ¿Dónde tiro el pedo? Está haciendo el experimento con mi novia porque ella lo veía todo doblado. Ah, tienes novia. Y ahora... Qué orgullera. Aquí una de las mecánicas... Y ella veía todo doblado. Ya he visto, ya he visto. Escóndete, escóndete en la taquilla. Ah, mierda, ya no me da tiempo. Sí, sí. Ah, está cerrada, fuck. Oh, fuck. Pégate a la pared, pégate a la pared. ¿Dónde está? Ay, Dios mío. No, se ha parado, se ha parado. Estaba ahí, estaba ahí. Pero hay uno dentro, ¿eh? Tienes uno dentro de la sala del pedo, tienes uno dentro. ¿Qué te va a ver? Ah, tenías que esperar a esto, correcto. Tenías que esperar a que pasase él para abrirla. Sí. Joder, es que son listos, ¿eh? Es que además ya digo que como tengo la cámara ahí delante no veo nada. Ah, no tenías que esperar en realidad. Estaba abierta. Ahí, joder. Pues digo, ella estaba acostumbrada a verlo absolutamente todo doblado. Y ahora en versión original ya se ha dado cuenta que le mola más. Buenísimo. Que lo tienes ahí, digo. Se te ve igual. Sí, pero aquí va a 60. Y es costumbre. Entonces aquí se supone que hay otra. Eso me lo dijo el otro día. ¿Estás acostumbrado? Claro. No, Carlos te igual, ¿eh? También, o sea, tengo que... Y ahora no te dice, oye, pues creo que ahora prefiero en original. Depende, depende del día. Si estábamos cansada y tal, con las gafas, todo ese rollo. Ya, eso sí. Pero bueno. Aquí se supone que hay otra bomba. ¿Tú te acuerdas esta donde estaba? No. O sea, se acuerda que estaba aquí. De hecho, el 2 me lo he pasado una vez solo. El único juego que... Una o dos máximo, pero hace... Bueno, casi cuando salió, ¿eh? O sea, no antes. Este ya está activado. Sí. Pero bueno, igualmente, nos estamos yendo a la hora y 10, 12 minutos. Y como duerme. Y esto también, ¿ves? Puedes... Puedes coger. No me acuerdo en qué botón era tampoco. Ahí está. Lo coges. Te quitas el este y dices, vale, pues me lo voy a llevar a la taquilla aquella. Venga. Si me deja. Lo guay es que podías... Se ve brutal, escucho. Es una animación del muñequín. O sea, rollo. Sí, sí. Cada situación la podías afrontar de muchas formas. Y, joder, eso está muy... Otra de las grandes revoluciones de Metal Gear Solid 2 es eso. Esto, por ejemplo, no podías hacer esto nunca. Esto no se podía haber hecho nunca. Aquí no sé si estaban abiertas. Sí. Oh, una ración. 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 Y entonces aquí es como, venga. Ya, lo guardas. Para adentro. Le cuelgas ahí. ¡Pum! Está genial. Escucha, qué guay. Muy guay, muy guay. Y son estos momentos de tensión ahí de calcular, ¿no? Venga, a este le disparo, a este le tiro una granada chaf, como he hecho antes. Las granadas chaf míticas. Por ejemplo, en plan, pues, oye, no sé lo que hacer. Estoy buscando la bomba y no sé lo que hacer. Pues abres el códec y dices, oye, coronel, a ver si me da... Porque siempre te van dando pistas, dependiendo de dónde estés. Te dicen, oye, prueba aquí y no sé qué. Ah, otro juego que me molaría este verano, hablando de tensión. Alien Insolation. Alien Insolation. De jugar con calma y... No es muy guay tampoco. Es muy guay. No lo terminé. No lo acabé. Es una buena opción. A mí me encantaría Alien Insolation en realidad virtual. Para morirte ya directamente. Ya del tirón. Tengo que pedir. Que, joder, me he enganchado muchísimo. Me da mucha penita quitarlo. Pero sí, nos hemos extendido. O sea, que vamos a... Vamos a ir cerrando el chiring. Vamos a dejar ahí a Raiden. Y nada, vámonos. Vámonos ahí a la... Vámonos fuera. Pues nada, chicos. Este ha sido... Siento que cuando hacemos gameplay, se nos quedamos un poco empanados porque empezamos a ver el gameplay y nos empanamos y bajamos al ritmo un poco de programa total. Tenemos que venir más arriba. Estamos ahí analíticos. Igual ya lo veremos la semana que viene. Y vosotros, además, dejadnos cuál es vuestro juego de verano. Cuál es vuestra aventura de verano, veraniega, amorosa, videojueguil. Y nada más. Gracias. Gracias, Tony. Thank you. Nos vemos. Esto es Funny Games. Nos podéis seguir en Twitter, en Facebook y nos podéis seguir por la calle. A nosotros no. A nosotros no. A nosotros no. Gracias.